Día por los días, doctor. Buenos días, licenciada Patricia Castañeda. Nuevamente un gusto saludarle. Mire, esta enfermedad de Kawasaki está causando alerta porque en Estados Unidos ya se registra más de 100 niños que han muerto en solo un estado de Estados Unidos. Y en el país, obviamente, la preocupación en los médicos pediatras aumenta porque las salas de pediatría del hospital, sobre todo el materno infantil, pues están llenas y son síntomas que se identifican, pero de una forma muy específica. Doctor Darío Zúñiga, si nos da detalles sobre esta enfermedad de Kawasaki. Sí, muy buenos días, Mariana. El asunto con la enfermedad de Kawasaki es que no se sabe exactamente cuál es el origen de la enfermedad. Algunos apuntan que puede ser de origen viral. Entonces no es extrañarse que en este momento que el COVID es un virus una de las formas en que se presentase en algunos pacientes podría ser la enfermedad de Kawasaki. Lo importante aquí es apuntar de que Kawasaki es una enfermedad que existe desde siempre y que sí se ha visto. Algunos expertos dicen que se presenta en meses de invierno. No obstante, pues, como le digo, no es de extrañarse de que en este momento que tenemos una pandemia viral, también la enfermedad de Kawasaki se podría presentar en algunos pacientes pediátricos, sobre todo. Se trata de una enfermedad que produce una vasculitis, es una inflamación de las arterias. Y lo más peligroso de esto, Mariela, es que puede llegar a afectar lo que es el corazoncito de los pacientes que la padecen, siempre y cuando, si esto se detecta a tiempo, entonces no hay ningún problema. Y esto es lo que hay que hablar. Cuando el paciente tiene más de cuatro días o cinco días con fiebre y no se identifica la causa, es importante asistir al doctor. Hay algunas manifestaciones en piel, como el enrojecimiento de las manos y los pies, a veces enrojecimiento de lo que es la boca, solamente la boca, y la lengüita se pone como, con muchos puntitos, como que si fuera una fresa. Características importantes. En el hemograma uno mira un aumento de las plaquetas y también hay un examen que se llama velocidad, delitos, sedimentación y PCR que se elevan. Entonces, definitivamente, creo que la alerta es válida porque al decir 100 casos, es un número de casos importante. En nuestro, a ver como pediatras, pues hemos diagnosticado al menos unos tres o cinco casos de síndrome de Kawasaki anualmente. Sumado a varios pediatras, yo creo que nosotros llegamos a tener tal vez unos 10 a 15 casos anualmente en una forma normal en el diario vivir de lo que es nuestro país. Hay que estar alerta, por supuesto, a pensar que un brote viral podría eventualmente aumentar el número de casos de enfermedad de Kawasaki. Esto con la enfermedad de Kawasaki, pero también hay alerta por aumento de casos de dengue. La sala de pediatría me comentaba, pues también hay preocupación porque la gente no acata las medidas, las disposiciones de parte de ustedes, de los médicos, de los expertos que además del COVID-19, pues también hay aumento de casos de dengue sobre todo en niños y se registran niños muertos. Sí, definitivamente el dengue es una enfermedad milenaria, endémica. La tenemos todo el tiempo en nuestro país y en este momento podemos ver que las medidas que se toman con el dengue gracias a la Secretaría de Salud, gracias a las medidas de las alcaldías, gracias a los medios de comunicación que difunden la información sobre dengue y a las poblaciones, pues nosotros podemos ver que no es que hemos controlado la cuestión del dengue, pero nosotros hemos logrado mitigar y disminuir el número de casos. No obstante, sabíamos que el año pasado y este iban a apuntar un poquito en el número de casos, pero en este momento todos los capitalinos nos damos cuenta de que hay una plaga de zancudos, de aedes que podemos ver en todas nuestras casas y en todas partes, lo que significa, Manila, que las medidas de fumigación que antes tenía, el dragamiento de los ríos que tenía la alcaldía y por supuesto la población haciendo caso en el control de las basuras y los remanentes de agua, creo que esas cuestiones sí se nota de que habían logrado disminuir el número de casos, pero en este momento creo que a nivel, por lo menos a nivel de Tegucigalpa, personalmente hemos visto cómo hay una nube de zancudos que obviamente va a aumentar el número de casos. Yo creo que aquí hay que volver a la Secretaría a que otra vez empiecen las fumigaciones, ya hemos visto algunos lugares donde han empezado, pero que sí, las nebulizaciones con el insecticida para el Aedes aegypti creo que deben de iniciarse nuevamente en una forma intensa para poder evitar el número de casos y muertes, por supuesto, en niños. Muchísimas gracias al doctor Darío Zúñiga conversando con nosotros sobre estos casos importantes. La enfermedad de Kawasaki hasta ahora son de 4 a 5 los que se registran de forma anual, no se ha presentado en este tiempo de pandemia, pero sí están alertas los médicos por la similitud que hay en cuanto a los síntomas al COVID-19 y a los síntomas de Kawasaki. Si no hay consulta con ustedes, Patricia Castañeda, retorno a los estudios de HCH, Televisión Digital en Cámara de Manuel Rojas. Gracias.